Yo le dije que a ti me muero, me muero a mi esposa Oye Se me muevo un video, se me muero a la valla, a la bandera ni calla Mi paso plan con el colombe También tengo colombe, cuando siento aterrico Y yo me llevo en Puerto Rico, en tu barrio con robo Yo me llevo en Puerto Rico, vendiendo vaso y colombe La hijita de todos los soldados, la hijita de los sabores Yo me llevo en Puerto Rico, vendiendo vaso y colombe Y yo me llevo en Puerto Rico, en tu barrio con su caballero, a la bandera ni calla su vida de flores Yo me llevo en Puerto Rico, vendiendo vaso y colombe Y yo se me muevo en puerto, que mi vida me alana y a mi cabeza, mi corazón Yo me llevo en Puerto Rico, vendiendo vaso y colombe Si tú me llevo en Puerto Rico, en tu barrio con robo Yo me llevo en Puerto Rico, vendiendo vaso y colombe Si veo que te oye y llueve, es un pez para que cumpla Me voy a tapar conmigo, entiendo tus colores Sabor de morigua, al medio de piel, no pone bien Sabor de morigua 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 Sabor de morigua